¿Qué es la necesidad de reanimación en los recién nacidos? Es por eso que contar con el personal equipado y con los insumos requeridos es indispensable para garantizar la calidad de vida de los recién nacidos. Doctor, ¿qué edad gestacional tiene el bebé? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo es el líquido amniótico? ¿Y cuál es el plan del cordón umbilical? ¿Qué es la gestación de reanimación en los recién nacidos? En este momento tenemos un recién nacido hipotónico pretérmino que está con respiración de boqueo. Procedo a hacer pinzamiento temprano del cordón umbilical. Realizo triple pinzamiento para obtención de gases de cordón umbilical. y entrega a pediatría. Inicio secado cefalo caudal, despejo vía aérea, hago hiperextensión del cuello. Jessica, por favor, ¿cuánto tiene frecuencia cardíaca y cómo está la respiración del bebé? Doctora, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y continuamos en apnea. Inicio medición del tiempo. Inicio ventilación con presión positiva. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, fío 2 del 30%, sello hermético tipo en C. ¿Cuánto tiene frecuencia cardíaca y cómo está la expansión del bebé? Doctora, continuamos con frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Llevamos 15 segundos de reanimación. Jessica, ¿cuánto tiene frecuencia cardíaca y cómo está la expansión del bebé? Doctora, continuamos con frecuencia cardíaca de 100, no tenemos expansión toráxica. Tomo pasos correctivos, Mr. Sopa. Paula, por favor, alízame para asegurar vía aérea. Doctora, llevamos 30 segundos de reanimación. Paula, ¿me regalas, por favor, sonda para paso orogástrico? Vamos a realizar el paso de la sonda orogástrica para descomprimir abdomen. Y para hacerlo necesitamos medir desde el lóbulo de la oreja al tabique nasal y de tabique nasal al apófisis sifoide. Realizamos el paso de la sonda. Hago medición del lóbulo de la oreja al tabique nasal para medir la distancia de fijación del tubo. Paula, laringoscopio. Hago laringoscopio directa, visualizo glotis, tubo número 3-5. Por favor, Paula, empátalo. Jessica, verifica la frecuencia cardíaca y la ventilación. Estos son sumos para catétero umbilical. Frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto. Inicia compresión esa relación 3-1. Y1, Y2, Y3. Ventilo. Y1, Y2, Y3. Ventilo. Y1, Y2, Y3. Paula, continúa con las compresiones para paso de catétero. Y1, Y2, Y3. Ventilo. 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 Realizo paso de catétero umbilical venoso. Se introduce hasta que haya retorno de sangre. Por favor, prepara una dilución de adrenalina de 1 en 10.000. Y vamos a administrar 0.2 ml. Tomamos una jeringa de 9 centímetros de solución salina y agregamos una ampolla de adrenalina. Posteriormente, vamos a tomar una jeringa de insulina con la cual vamos a extraer la orden indicada por el médico. Esta jeringa de insulina va conectada a una llave de tres vías. Para lavar se requiere de una jeringa que contenga 3 centímetros de solución salina conectados también a la llave de tres vías. Administrada adrenalina. Jessica, por favor, verifica la frecuencia cardíaca. Doctora, tenemos frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Suspendemos compresiones. Paula, por favor, avisa la UCI neonatal para cuidados por reanimación de este bebé. Recuerda que el éxito de una reanimación neonatal se basa en el trabajo en equipo, en la preparación y en la anticipación. Que siempre esté presente una persona experta en el manejo de la reanimación neonatal. Anticipar si se requiere de personal adicional según los factores de riesgos identificados para el recién nacido. Preparar todo el equipo necesario para la atención y realizar el briefing según los roles asignados. Señora Noelia, siendo tu bebé prematuro y con los factores de riesgo que conocía, requirió reanimación al momento del nacimiento. Ya está mejor, pero todavía necesita ayuda para respirar. Lo vamos a trasladar a la UCI neonatal para seguir cuidando de tu bebé. Recuerda siempre mantener informada a la mamá y a su familia sobre la condición de su recién nacido. ¡Gracias!